Muy buenas chavales, bueno, os traigo un nuevo video, como podéis ver a Call of Duty Advanced Advanced Warfare y nada, estamos a subir dominio mismo o baja confirmada, baja confirmada mejor Y nada, ya veis el aspecto de mi personaje, va cambiando algo, ¿no? Y hay escudito del Madrid bueno para el que sea el Barça que no, hombre Y bueno, os voy a enseñar mi clase, prácticamente va a ser la Valve 27 y la RX 160 Hull Puncher Que bueno, es muy buena arma, con dos ráfagas matas a un tío, ¿vale? Y nada, el camuflaje Sentinel, ahí guapo también Y nada, vamos a buscar partida, a ver, baja confirmada A ver qué pasa Ah, mira, ya están hechos los equipos y toda la pesca, guay, guay A ver Llevo al personaje de Gideon, que es lo bueno, sabes, te puedes elegir personajes de la campaña Y bueno, Terras, buen mapa, me gusta bastante Y nada, vamos a ello, a ver qué tal Vamos a ver Joder, a veces tarda la vida Vamos Esperando a más jugadores, venga, va Nos cogemos nuestra arma Bueno, y mira el lejudito del Madrid ahí en el arma, ¿eh? Pazo guapo Y en esta también En esta queda mejor, casi Venga, vámonos para allá A ver si matamos a alguien Mírale Buah, qué mal, qué mal lo he hecho ahí, tío Nos ha matado con duales Ese, ese está muerto Tengo que decir que la vale esta es muy potente Está bastante trucada, está muy guapa Y nada Y ahora vamos a probar la otra para que veáis también Mata de dos ráfagas, prácticamente A ver, te viene uno por detrás, creo Vale, a ver ¿Veis? Dos ráfagas Mata confirmada Y tan confirmada Como que de dos, tío ¡Aaah! Me venía otro por el lado Bueno, menudo nazi ese, ¿no? No sé si habéis visto el emblema Era una cruz de hierro ahí en plan con bandera roja ahí Coño, sube, hombre Ah, vale, compañero Joder No me da cuenta A ver, me la he dejado, tío Aquí suele haber Joder Venga, va Hemos matado uno, creo, nada más Todavía Bueno, aquí no podemos hacer varias A la puerta de la puta Bueno, bueno, aquí hay varios Este es otro Con la cruz de hierro ahí Y a mí me quitaron Un emblema por poner algo así En plan de coña En el Blackboard 2 A estos no les banean El emblema Puedo poner ahí una cruz de hierro, tío A ver ¿Veis? Este era el otro Eso es de nazi perdido, vamos Hola, muerto Joder, qué mal he tirado La granada Vale, ya no está Vale, ya no está Vale, se ve que la gente aquí No coge las chapas, tío Las cojo yo Ah, no le he matado Vale, a ver Uy, se le pilló Toma, le pillé 50 Vamos Ah, vale, vale La baja confirmada es la que Joder, ni que hubiera jugado Nunca baja confirmada, madre mía Venga, vale Como podéis ver, este arma mata muy bien La RX A mí me encanta, la verdad Mira que no me gustan las armas de ráfagas Pero Esta es bastante buena No, otra Estoy por ponerme la principal Oh, me mató Y vamos, segundos con 8-7 No está mal Ya digo, con la RX Es que Te puede sacar la partida aquí perfectamente ¿Sabes? Pero es que la igual también Tela, chaval Es muy buena Oh, que mal apuntado Que mal apuntado Y encima recargando Me pilla recargando Si es que No saben hacer otra cosa, tío Esta gente no coge las chapas En serio Yo creo que hemos subido Todas las muertes Ah, mierda Se me había olvidado que era la RX Se me había olvidado disparar otra ráfaga Vale, vale Vamos a ir por el lado Chapa mía Vamos A ver Cae una vida de campereta Y el cabrón siempre me mata Ese tío Estaba ahí desde el principio De cuando me ha matado otra vez Madre mía Y es que Seguí ahí, tío Vamos a ganar Yo creo Por camperos de mierda Son los otros Mátale, por favor Muerto Mírale Qué hijo de puta Tío Como le peguen las entes Ya habrás que risa Joder Tan lejos me hace daño Venga, va No estamos haciendo buena partida Yo creo Joder Eso Eso aparecerá un poco de madera, ¿no? Compañero Me ha dado un susto Coger las chapas, tío Vale, había uno por aquí arriba, ¿no? Y esta Está suavido Que no se os escape Ahí, buena Buena recogida de chap ahí Y ese es muerto Bueno, mirad que cheta la va el tío Es muy buena Y ese tío estará de cantaretas Ahí delante, ¿no? Vamos, ya te digo Chapa para mí Menos mal ¿En serio? Incluso me hace daño Estando en la cueva, tío La racha que han tirado Que eran drones ¿Qué eran drones o qué eran? No sé Bueno, las cosas como Se ha sobrevivido Lo importante Cuanto menos nos maten mejor Y cuanto más matemos mejor Eh, vale Te he traído a la genética Pero no te ha servido nada Conseguí torreta Vamos a ponerla Donde el puto campero A ver si está A ver si no lo mata Ah, yo creo que bien, ¿no? Vamos a ir Ah, no puedo girar más a la izquierda Vamos a salir Ya lo sé Vale, se han comido Pero no ha matado a nadie Muerto 18-13 Buena partida, ¿eh? Me está gustando Ah, qué mal Confirma, confirma Muerto Es que mata De muy pocos tiros Me encanta, tío Vámonos Eso te pasa Por campero, goleba Por garta Está ahí Vamos Bueno, no sabía el movimiento Este Así, del lado, tío Lo acabo de descubrir Y bueno Viene bastante bien Para activarte de Mierda Por la puta espalda, tío 21-15 Vale No viene nadie por ahí Llevas eso Vámonos Vámonos Se me fue No está el camperito de aquí antes Vamos Vámonos Perdimos la ventaja Ñale, Ñale Ay, que nos hemos caído Bueno Ataque de misiles aliados en camino Ay Qué cabrón, tío Líder atrás, corto Y es que encima hemos perdido No puede ser, tío No puede ser que hayamos perdido De tres, tío Yo mato de dos ráfagas El de una Ni de una, vamos Media Qué bueno Vale Pues bueno Ha sido buena partidilla Nuevo emblema Vale Bueno Vamos a echarnos otra partidilla Pero vamos a ir a un duelo por equipo Para acabar No No quiero el casco de masacre, tío Para llevarlo 30 minutos Pues para eso no lo llevo Riot Duelo por equipo Este mapa no me gusta nada Es una mierda, tío Venga, va Vamos Dios Cómo tarda, colega Venga Un balón de fútbol Es la primera vez que lo veo, tío Ahí Tira A ver Ya que está al riesgo Bueno Lo entiendo Porque yo a veces tampoco la veo Pero bueno Ay, qué pena Vale Vamos Vamos ya Eh, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí, ¿no? No sé si No, por atrás, tío Vamos Sube, sube aquí Míralos 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 que camperillos Doble bajita ahí De la nada Vamos Pues anda Que el de mi equipo también Te he visto hace mucho Míralos 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 Cerca del contenedor de la lavandería Este arma me encanta, macho La RX Es la leche, tío Ah, por toda la puta espalda Como hacéis vosotros A mí lo que me da coraje en este juego Es que haya camperos O sea, vamos Que dicen que No hay Call of Duty Si no hay camperos No hay Call of Duty, ¿sabes? Pero a mí me joroba Que en este juego Lo guapo es moverse Haya camperos, tío Bueno, por lo menos Los que me han matado Se estaban moviendo A ver, a ver, a ver Que nos espera por aquí Joder, mi compañero No lo ha visto, tío Venga ya Y estaba del otro lado Bueno, se me ha cortado El primer vídeo No sé si ha salido La otra parte Una que me he quejado Pero bueno Joder, qué rápido, hijo Madre mía No me digas Que nos han matado ya Roblando la esquina Aquí, a los blancos ¿Sabes? Tiene una gente Tiene una suerte Esta gente Que yo De donde aparecen En serio Joder, macho Yo que flipo Siempre que te estás Atiendo varias muertes Siempre te jode, macho Es que en serio No sé de dónde Me están disparando Ahí se paga Casi le hago Baja cuerpo a cuerpo Es lo que quería hacerle Bueno, me está pidiendo Recargarnos Asoma, cabrón No estás ahí Joder, en serio Tío ¿Mi exo le pesa al culo o qué? Vamos Muere, cabrón Bueno, si no muere por la granada Muere por la... En serio Me mata a través de la columna Pero esto qué Joder, venga ya Tío Me está tocando los cojones El exo, eh No sube, tío Bien No Coño Oh, bueno Y ahora que subo Encima se da Eh Dos ráfagas Dos ráfagas O sea ¿No estaba ahí? Un momento Madre mía Qué campero, colega Se queda ahí esperando Que salga, hombre Que salga Joder A ver Está una vida Buah, no se la llevo Eso te pasa por querer matarme a golpe Vale Vale, 13-11 Igualmente no estamos haciendo media buena partida Vamos Dos bajas Eh, pero sería retargado Retarado Ya llegó este arma Si os lo ocurráis Es que os sacáis la partida con este arma Es bestia Es pesada Lo que pasa que dispara No tiene mucho retroceso No se mueve mucho La La mirilla Es perfecta, tío Es que mira Es que no se te escapa ni uno Cabrones como ellos Que te matan doblando ya esquina Pues yo también Uh, bueno más Vamos a dejarle el regalo Si sube Joder Puta Ole Última baja la mía Esto es una partida Habíamos dejado ahí el regalo Y Y ahí finalizamos Pan, 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 pan Bueno, es ahí Toma Primero 18-11 Partida Que chavales Muy contento Buena partida ahí Y nada Pues bueno, tíos A ver Su oficial mayor Rango 29 Granada de pen Oh, granada de pen Vamos Esto es lo que queríamos Para joder la marrana un poquito Pues bueno, chavales Ya digo Ahí La primera partida Un poquillo ahí Un poquillo dormido Pero ya la segunda Hemos hecho ahí Bastante buena partida Así que nada, tío Nos vemos en Outlast El próximo cap Bueno Colgaré primero Outlast Y nada Ya el próximo vídeo Que haré Pues no sé Las series que tengo empezadas A ver A ver qué hago con ellas Y nada Las subiré Pues eso Espero os haya gustado el vídeo Chavales Venga, nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!